Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suarda Mark y os doy la bienvenida a mi canal. Conmigo me acompaña, como siempre, mi amigo Aiden. Muy buenas amigos. Y vamos a continuar, bueno, el último episodio, ¿qué ocurrió en el último episodio, Aiden? ¡Madre mía! Uff, pues nada, por fin conseguimos despertar a ya el conocido personaje del juego. Ojos azules Sora. Qué sexy. Y, bueno, parece que Roxas ha dejado de existir o no. No, ya, ¿te acuerdas en el primer juego que cuando estaban en la isla, de acuerdo, que Kairi estaba, justamente cuando iba a ser tragada por la bola esta de Oscura? ¿De Telefresa Sora? Sí, sí, exacto, que van a, joder, a Pueblo, mierda, a Ciudad del Paso. No, a Kairi, me acuerdo yo que pasa por Sora, le traspasa y ya forma parte de él. Sí y no, no es que le traspase, es que lo que Sora en realidad está viendo no es a Kairi, es su corazón. Que luego, como vemos más adelante, en Bastión Hueco, cuando Sora se atrevesa con la llave espada del mundo de la oscuridad, a la que pertenece a Riku, libera su corazón y el de Kairi, que vuelve a su cuerpo. Joder, sí, va a mandanga. Pues nada, quería decirlo porque, por eso, por la transfusión de cuerpo, de que uno se mete en otro y se forma parte de él. En este caso es diferente, en este caso es diferente. Sí, pues ala, a la Callejuela. Vale, pues vamos a investigar un poco el pueblo porque creo que hay, ya hay cofres por aquí. Sí, y se ha abierto ya la red de túneles inferiores de la ciudad. ¡Fuck you! ¿De dónde salís? ¿Habéis venido para pelear con nosotros o qué? ¿Por qué no? ¿Pelear? No hemos venido a pelear. ¡A ver, listillos! Es hora de enseñaros cómo comportarse en mi ciudad. ¡Vamos! ¡Menudos soplagaitas! ¡Agua! ¡Métene, métete! ¡Un momento! Si os vais a pelear, ¿por qué no lo hacéis con un buen estragel? ¡Ala! ¿Qué? Verás, Cypher, soy un gran admirador tuyo. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? En otras palabras, quiero ver más de tus supermovimientos. Así no sería suficiente. ¡No, no, no! Este tipo tiene una filia muy grande. ¡Ah, sí, sí, sí! Este tipo de estragel. Le gusta ver a los hombres con pata blanca, ombligo al aire, gorro de... Sí, sí. ¿Y cómo te llamas tú? Zora. Zora, si quieres participar en un combate, no tienes más que decirlo. ¿Contra ti, gordo? Vamos. Eh, pues vamos a reventarle un poco la cabeza, ¿por qué no? A ver, ¿dónde está Cypher? ¿Dónde está Cypher? Dile, dile, dile. A ver, ¿tienes ganas de luchar? Estupendo. No tengo adversarios para ti. ¡No! Pero si... Pero si este quería... Pero si quería batalla. ¿Qué ha pasado? No, a ver, es que... Tienes que ir pasando niveles para que te vayan dejando. Ah, ciertamente. Joder, eso tiene un agujero argumental del tamaño de... Oh, pero aquí hay otro. Sí. Joder, Donald. Madre mía, ¿has visto? En una de mis part... ¿Por qué se cogen los dos? En una de mis partidas, como sabrás, hay una receta para crear cierta espada en el juego. ¡Ahoy! Sí. Y sus ingredientes son, la verdad, bastante complicados de conseguir. Y en uno de mis casos, tuve que coger hasta el último cofre del juego. Cogí todos los cofres del juego. Y justamente, el material que necesitaba, estaba en el último cofre, en un cofre de aquí de... De... Ciudad... Diacepúsculo. Diacepúsculo, sí, señor. Tienes que coger todos los cofres para que te den un objeto. ¡Oh! Nuestro primer impulso hábil. ¿Qué hace el impulso hábil? Pues, te sube uno de pH, siempre a Sora. Nunca los doy a los demás. ¡Nunca! 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 Os lo prometo. Es... Es tirar el pH. ¡Oh! Este tiene dos ranuras de accesorios, ya. Lo tenemos. ¡Oh! Este dos de armadura. No está mal, no está mal. Debería ser al revés. En realidad, Donal, que es el mago, debería tener más defensa que habilidades. Ciertamente. Porque a Donal se lo joyan cada dos por tres. Sí, sí. Donal es como... ¡Basura! No, a ver. Un más flojo que nada. Se le tiene a precio, pero no se le... ¡¿What?! ¡Claro! Que hay ovejas. ¡Y te sueltan patines! Va, a tomar por sí. Puedo estar siete años para coger con clavines. Así que... Me piro, vampiro. Pues vamos a investigar ahora las azoteas. Por arriba hay bastantes. Sí, ¿no? Mira, ahí hay uno. A tu izquierda, en salto, hacer el salto por encima del ponte hay otro. En este juego no recuerdo si te dan gummies en cofres. En este no, ¿no? ¿Gummies no? Si no hay... Aquí la nave gummies es un... Una simple... Un simple modo de viajar entre... Sí, sí. Pero está mejor hecha que el primero. Sí. Está bastante mejor. Pero aún así... No me convence. Es bastante espectacular la primera vez. Ah... Ya lo veréis. Porque aún ni nos la han dado, tío. Y era una sorpresa. En fin. Vale, vamos a cogerlo todo. ¡Oh! Podemos comprar, ¿no? Sí, pero es una auténtica basura. ¡Eh, eh, eh! Está bien, ¿no? Mira, cadena sombra. 20% oscuridad. ¿Oscuridad qué es? Un golpe de una sombra, por ejemplo. Oscuridad son los... Los incorporaciones elementales, los animales. Ah, ok. Los que no tienen ningún otro atributo, como ves, rayo, electro... O sea, electro, hielo o pino. ¿Hay alguno del mío con más de un atributo? ¿Con más de uno? Eh... Que yo recuerde, ¿no? Vale. Ah, aún no puedo entrar. Estarán trabajando. ¿Por qué no ponen un, yo qué sé, un no pasar, please? Además, yo es que yo no he visto ningún cartel. Aquí sí, aquí ves, ves closet, pero ellos ya sacan conclusiones. Vale, más de anillos, anillos diestros. También podéis comprarlo, está bastante bien. Tenemos 180 platines. Sí, pero en estos momentos no es de utilidad. Es mejor guardarse y dedo para conseguir otros anillos, como es realmente verdad. Y aquí hay armas, si mal no me equivoco, sí. Aquí está la arma, nuevas armas de Donald y Goof. Ah, lo que queráis. La verdad es que... La verdad es que estaría bien comprarlas para que la veáis, veáis todas. ¿Puedo quitárselo? No. No. Vale, pues... Vamos a comprarlas. Porque... No sé si te voy a grabar. No. ¿Puedo vender, please? Vale, tienda. Sí, vende las tiendas porque no las vas a utilizar en todos los juegos. Desde luego que no. Vale, pues ya tenemos. Vamos a comprar uno de cada uno. No, si quieres compra dos. Dos de uno y hacemos... Sí, claro. Vale, pues vamos a objetos y se los ponemos a Sora. Ponle a Sora el bastón de... Eh, pues en el primer juego lleva bastón, si se lo eliges. Pero solamente en el mundo... En el primer mundo ese de los sueños. Vale, aquí podéis comprar poción y tienda. Tienda 100. Y ahora nos voy a dar 25, si es que somos tontos. Sí, la verdad es que deberíamos de frater esto un poco. ¡Oh! Uno. Muy bien. Vale, ya está. A tomar por culo. Vale, pues nos vamos a la estación y ahí habrá algo. Ah, no nos queda ningún cofre, ¿no? Ni nada por visitar. Oh, podemos... No, no podemos volver a la otra zona, ¿no? A la de las siete maravillas. Pero bueno, vamos a pasar por aquí. Vamos a ver quién es esa persona que tiene una bata negra y orejotas. Pero si no, no nos han dicho nada de eso. Sí, hombre. Que lo habían visto, pero en la estación. Oh. Sexy. Vale, aquí vamos a intentar subir un nivel, un par. Aquí sube... Si tienes suerte, subes un par. Vale. ¿What? Vamos a darles a lo que sea que sea esto. Menuda cara que ha puesto. Vale, ya me ha dicho... Vale, fuera todos. Esto ya es personal. Te he hecho toda la duda, ¿eh? Me cago en la puta, que asco he dicho. Ya la tencuda. ¿No les puedes hacer pinta? Vale, el rayo de... De Donald ahora es destruido. Totalmente. ¡Malo! Venga, otro Eter. Gracias, perfecto. Vale, en el nivel. Bien, bien. No sé por qué necesitarlo. ¿Qué es el pinta? Eso te digo. Ese es pranto. ¿De dónde te ahogas? Sí, sí. Joder, hasta el nivel 7. Joder, muy bien. Apegando. A ver, como se me lleva a tu mirada. ¡Woo! ¡Nada! Ahí está. ¡Mierda de ataque, tío! El ataque por Teletín. ¡Oh! Madre mía, no. Voy a sentir a hacerte la rula. Sí, tío. Están haciendo la cobranza todos los lados. Bueno, vamos. Joder, el espadillas. ¡Fuera espadillas! Esto, quizá, os resulta un poco confuso lo que hacen, porque en la anterior vez que nos hemos incultado, nos hemos violado esa rula serena y nos ha empezado a formarse, pero pueden transformarse en un rombo que os hace la cobra, en una espada que os da mando brazos y nos ha empezado a caer del cielo, y en dos muchos jugadores. Pero, eh, me he equivocado, eh. A ver, vas a subir incluso tres niveles. No, no creo. Ya queda poco tiempo. Ah, ya vi. Bueno, dos y medio. Bueno, eh, ¿cómo utilo nada subió tres? Tres niveles. Tú, cabrones. Bueno, no, podríamos estar toda la mañana. No importa, acaban de despertarse y estar un año entero. También. Madre, está super OP este tipo. ¿Quién será este tipo? Un toque, un kill. ¿Quién será este tipo? Shh. Tenéis que subir al tren y salir de la ciudad. El tren sabe el camino. El tren sabe el camino. Toma. Qué crack. Bueno, Mickey's for the president. Si te lo dice Mickey, será verdad. Mira cómo corre. O sea, ni hola. ¿El rey? ¿De verdad era él? Puede que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Seguro que sí! ¡No, qué va! ¿No? El rey quedó atrapado en el reino de la oscuridad, ¿no? Ajá. Mickey for the president. Pero acabamos de verle. ¿Sí? Y si el rey está aquí, es que Riku también está. ¿Puedo asustar? Pues, yo me voy a buscar a Riku. Así podremos volver a las islas juntos. Kairi está allí esperándonos. ¿Qué vais a hacer vosotros? Pero Sora, ¿hace falta que lo preguntes? Eres un pato que habla. ¿De tu cara? Madre mía. ¿Qué me decís, chicos? Yo quiero un poco de lo que... ¿Os apetece vivir otra aventura juntos? Yo quiero un poco de lo que se consigue. ¿Y... Bueno, el monedero. ¿De dónde se lo ha sacado Mickey, la verdad? ¿De dónde será? Esfera de cristal. Vaya, vaya. Y informes Ansem 2. ¿De dónde se lo ha sacado esta vez? Los informes Ansem realmente son totalmente innecesarios. Yo me habré pasado el juego unas 20.000 veces y solamente los he leído una vez por pura curiosidad por saber qué mierdas eran. Y tampoco vosotros que nada eran. Pero... Hemos venido a despediros. Algo nos decía que teníamos que hacerlo. Oh. De verdad. Gracias. ¿Deberíais comprar ya los billetes? Sí. Vale, tres billetes y dos melones, por favor. ¿Qué pasa? ¿Son iguales? Sí. ¿Las has comprado en el mercadillo? Tres billetes, por favor. Tengo la sensación de que no volveremos a esta ciudad. ¿Por qué? Serán imaginaciones tuyas. Sí. Eso será. No hay mucho que decir de esta escena. Vamos a coger todos los cofles que hay por el andén. Ahora algo más a contar en la siguiente escena. Sí. Bien. Vamos a venderla, rápido. Necesito más mazos. ¡Oh, Dios! Es absolutamente necesario. No. No. A ver. Vamos a abrir este último. Ahí. Sacude a la puerta. Es que me cae muy mal. Hostia. Algunas puertas es que no se... Al muro, al muro. Dale al muro. Vamos a guardar otra vez. A ver. No. Aquí hay spoilers. No miréis. Taparos los ojos durante un segundo. Vale. No habéis visto nada. Luego los hay listos que pausen la escena. No. No. No se atreverán. No pausen la escena. Vale. Vamos a entrar al tren. Vamos a hablar con el pato. ¿Cómo te gusta entrar a los sitios por detrás, eh? Que mal. Y sin permiso. Será un largo viaje. Así que habrá que prepararse bien. Subir al tren. Hostia, es verdad. Vamos a comprar más mazos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Vámonos. Y después de siete horas matando abejas para conseguir dos giles. Adiós. Oye, es hora. Platines. ¿Seguro que no nos hemos visto antes? Sí, tío. Segurísimo. ¿Por qué lo dices? Y se lo tiene que pensar, eh? Lo sé. Aquí, aquí viene un momento. ¿Estás bien? Sí. No sé qué me ha pasado. Anímate. Oh, Dios mío. Voy a poderme llorar. Sí. Hasta la vista. Demasiado drama pa' mi body, tío. No nos volveremos a ver. No haces spoiler. Hasta luego. ¿Es posible que el pelo se mantenga así? ¿Cuánta laca se tendrá que poner? Todos. Hay un pueblo solamente para comprar laca. ¿Miras ahora? Hay un anime que podrías decirse igual. Hunter x Hunter. Se le ponen pelo. Claro, claro, claro. ¿Sabéis? Estoy triste. ¿Volveremos a visitar a Kainé y a los demás? Ya volveremos a visitar a Kainé y a los demás. En serio, yo creo que me pasé un poco de tiempo. ¡Ja, ja! ¡Qué cenota! ¡Venga, auroras boleares! ¡Venga, más auroras boleares! Chicos, vamos a un agujero negro. ¿Qué es esto? Última parada. Pero si yo no quiero... ¡ÚLTIMA PARADA! Faltaría algo así para darle más suspenso. Vale. A ver cómo volvemos. Tú preocup... Pre-pre-preocúpate... De a ver si sobrevives aquí. Sin comida. Es verdad, ¿no se lo has visto comer en todos los juegos? No, ni dormí. Ni respirar... No. Ni... No me callas. Vale. Vale, a ver quién es este extraño individuo. Esto se llama He enviado a mis lacayos dentro A ver si el amo de esta torre es tan grande y tan duro como dicen Dicen que es un hechicero muy poderoso Por lo que sería el perfecto guardaespaldas para mí Da igual lo duro que sea Cuando sea un sincorazón hará lo que yo diga ¿Un sincorazón? Exacto Son esos seres que salen de lo más oscuro del corazón de la gente Y oye, con todos esos sincorazón de su parte, mi querido amigo Maléfica va a conquistarlo todo Estoy en deuda con esa bruja Así que me dedico a recorrer el mundo para conseguirle un gran ejército de sincorazón ¿Qué hago hablando con vosotros, mocosos? Largo, ya llevo bastante retraso Mental Deberías buscarte algo mejor que hacer ¿Quién lo dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vosotros? ¿Pit? ¿Qué estáis haciendo por aquí, mequetrefes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Le conocéis? Pues claro Pit lleva toda la vida causando problemas Su majestad le desterró a otra dimensión hace mucho ¿Cómo se habrá escapado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Queréis saber cómo? Maléfica me liberó Así escapé Y ahora vuestro mundo ¿Qué digo? Todos los juntos van a pertenecer a un servidor Porque Maléfica me va a ayudar a conquistarlos Mec Maléfica Ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué orréis? El poder de Maléfica es inconmensurable Apalmado ¿Qué está cajón criando mal más muerta? La Maléfica ya no puede ayudarte ¿Qué quieres decir? Yo le introducí mi llave espada por todas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vosotros sois los culpables! Bueno, igual si tuvimos algo que ver En ese punto estábamos a nivel 45 ¡A milos sin corazón! ¡A formar! ¡Ja, ja, ja! Me hice un piro en toda la cara ¡Ja, ja, ja! Es un eufemismo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Sombras! Nuestro típico enemigo mortal ¡Mortal, mortal, mortal! ¡No, enemigo! ¡Ja, ja, ja! Nuestro típico saco de boxeo ¡Mortal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Gunfi de mierda! Ahí chupando cámara ¡Sombras! ¡En probando protagonismo! Con mi toque final ¡Ya veréis! ¡Nadie! ¡Y quiero decir! ¡Nadie se mete con el todopoderoso Pete! Bueno, todopoderoso Pete ¿Quién vive en esta torre? ¡Ah, no lo sabéis! Es el venerable Jensid ¡Claro que ya debe de ser un sincorazón! ¡Sueña! ¡Al maestro Jensid viene aquí! No puede maleficar con él Va a poder Sí, es el mentor del rey ¡Vaya! Debe de ser muy poderoso ¡Vaya! ¡No lo sabéis! ¡No lo sabéis! ¡No lo sabéis! ¡Yo lo sabéis! ¡Y ya está! Una reacción muy madura ¡Ja, ja! Bueno, pues los vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo A la like, favoritos, suscribiros Y en el siguiente Pues subiremos la torre Jensid Conoceremos a ese Tal Jensid Y... Jensid ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Adiós! Adiós Haced buenos